Para la linda Jane Glimber en Venezuela ¿Cómo te voy a olvidar si tú eres lo más bonito? Eres lo más consentido y hoy ha llegado a mi vida Yo no te puedo olvidar porque cuando estoy contigo Me siento muy complacido a tu lado reina mía Y es tan grande esta ilusión la que sentimos los dos Estamos entusiasmados y es tan grande la pasión La que hoy vivimos los dos y estamos enamorados Tienes ese cuerpo tan bonito y tienes una dulzura en tus labios Tienes ese trato suavecito y tú eres lo que yo andaba buscando Porque tú eres la mujer y hoy a mi vida llego Y ya te tengo a mi lado Y le doy gracias a Dios porque al fin encontré yo lo que yo andaba buscando Tienes ese cuerpo tan bonito y tienes una dulzura en tus labios Tienes ese trato suavecito y tú eres lo que yo andaba buscando Oye Deni, ¿cómo te quiere Julio Romero? Para Emanuel José y Andrés Contreras Beltrán en Gachanzipá Para el constructor del milenio, Gerson Mendoza en Medellín Ese cuerpo angelica y esa bonita sonrisa Que te hace ver más bonita y así te soñaba yo Yo no te puedo olvidar Porque eres mi reina linda Ya que hoy llenas a mi vida De ternura y de pasión Cuando hacemos el amor Y tú tiemblas de pasión Yo me siento entusiasmado Y es tan grande la pasión Que por ti siento que yo toco el cielo con mis manos Tienes ese cuerpo tan bonito Y tienes una dulzura en tus labios Tienes ese trato suavecito Y tú eres lo que yo andaba buscando Porque tú eres la mujer que hoy a mi vida llegó Y ya te tengo a mi lado Y le doy gracias a Dios porque al fin encontré yo Lo que yo andaba buscando Tienes ese cuerpo tan bonito Y tienes una dulzura en tus labios Tienes ese trato suavecito Y tú eres lo que yo andaba buscando Beatriz, Neidy, Karina y Dani Mis amores Y tú eres lo que yo andaba buscando Y tú eres lo que yo andaba buscando Y tú eres lo que yo andaba buscando Y tú eres lo que yo andaba buscando